bueno pues esto es lo que hemos pagado por tres menús y una que pone ahí cerveza con limón las gafas para conducir aunque están engrasadísimas si están llenas de hamburguesas a dónde vamos hoy ahora volver pero qué hacemos hoy una parrillada para cuántos está reventado un poco pero no vas a dormir que no vas a dormir en cuanto te despistes en cuanto metamos a otro para el coche para que te debes parlar un poco me voy a coger y me va a saber vamos ya te lo digo yo sabes para cuánta gente va a ser la parrillada 200 o ciento y pico 250 bueno pues nada ya hemos cargado todo aquí en zamora y hemos parado a coger un café porque iba a ser un día largo hoy los días de parrillada y para tanta gente son días interminables no sabe qué hora acabaremos porque yo por lo menos empezado a buscar cosas por aquí por favor a las 9 de la mañana y la gente cena a las 9 de la noche igual acabamos ahí a las 12 una hoy va a ser un día largo de cojones así que hay que hay que tomar el cafetín luego comeremos algo por ahí por algún bar de carretera que os lo vamos a enseñar también vamos a comer hoy y poco más un día intenso así que nada salimos de quiere zamora ahora que son las 11 llegaremos a volver sobre las 11 y media 12 menos cuarto cargamos marchamos para el pueblo a preparar la parrilla a montarlo todo guay y que quede un evento bestial bueno pues ya está ya estamos de camino pero vamos a hacer una parada primero a comer ya hemos cargado la parrilla ya tenemos toda la furgoneta el carbón de todo va va más cargada que nunca hoy la furgoneta increíble nada haremos una parada mitad de camino a ver que encontramos que vale encontramos vamos a la aventura seguro que por estos pueblos dan bien de comer ahora hacemos una parada y a ver si a las 4 de la tarde estamos ahí para empezar a montar va a haber un sol va a calentar hoy lo vamos a pasar un poquito mal en la parrilla pero bueno vamos a ver qué tal ahora ahora os enseño lo de la comida estos tiene un buen saque comeremos un buen chuletón no es jodido me cago en la puta jajaja no pues vamos a parar aquí a comer lo que pasa que a ver dónde debajo de estos árboles me entrará pero que sería aquí es por la altura pone ahí que tiene menú del día o sea que vamos a parar a comer aquí un medio del día o cartas lo que tenga a ver qué tiene holita qué te has pedido saladilla rusa y unas cómo se llama esto y unas lentejas para todos más carne que no puedo con mi vida ahora estoy canino estás cariño y nos quedamos con hambre y si nos quedamos con hambre un poco churrasco también quedamos con hambre pues tenemos aquí le saqueamos le sacamos todos los productos de calidad hermano un filletito de gaudino que hago a la puta no seas tímido este es como la ternera de gallegas y tenemos una cara a ver si a ver si la mejoramos a lo largo de la de la mañana esta cara que desayunado a las 10 de la mañana me comí un bollico y un café y ahora mismo está el tomado mío de entre el viaje y todo está bien como estaba muerto después de la fiesta macho con él ya es que ni he cenado tío yo comí ayer a las 4 a las 4 de la tarde y no he comido nada hasta ahora te lo juro es que hemos pedido todos ensaladilla de primero pero tú también has pedido ensaladilla no pedido todos ensaladilla de primero pero ensalada o no sé qué pero pero un plástico de lentejas al final tuvo que caer a probar las a que sea eso es tú sabes como la sientas en el estómago bueno lo primero es lo primero una caña fresquita es agua agüita no es agua no creo que sí no de agudir ardiente pero no es ginebra que agua ni que estaría buenísima ojalá ojalá todo el copón esto de ginebra ostia me acabas cocido en un horno y con el calor pero ginebra 0-0 te desmayas ahí en la parrilla no jodas te da un árbol no jodas no jodas no jodas ostia te da un baído mano te desmayas no jodas hoy nos pegó nos da algo hoy nos da algo en la parrilla ya podemos poner bien las carpas y tirarnos agua después las garrafas grandes de 5 litros de 8 litros nada lo vamos a hacer ya hemos estado ahí abajo en la cacharra esta haciendo cuando le decimos cuando he volvido a mallorca eso fue una pasada tenemos la hamburguesita la primera captada va a hacer la gudita bueno entra bien es muy fresquito te mola muy fresco comida de polola que mola bueno me toca a mi joder que nervios buena consistencia la fresquita como dice mi como ha dicho aquí mi compañero muy fresquita se deja comer yo pongo algunas mmm si 6 sobre no a la cámara 7,5 como ha dicho el jefe ahora va los garitos de polo lo mejor buena comida comida de toda la vida como dios tiene una saladilla ahora para ha trincado un buen cacho al calor bestial 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 y claro salí de la camarera y hacer videos en el restaurante me lo he hecho nunca me he dado vergüenza pero entra como dios no tiene azúcar no tiene azúcar poco 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 no tiene nada ahora la come la andega la andega la andega la yotos pues vamos tiene guisante tiene su zanahoria patatita como dios un huevito este también tiene hambre le voy a dar un cancho pan fiam si muy bien gatito no le gusta el pan a este le gusta que se lo adobe en algo se lo meto en lenteja seguro que se lo come no no si le gusta si le gusta si miralo ahí hay otro que no se lo quites hombre ahora no se me van a despegar de la mesa he tocado la lentejina con su choricico también de verduras bestias vamos a comer tres platos hoy me pongo fino ahora pinta ahora pinta como dios bestias a ver lo que sabe buenisimas una carne guisada de gaudí ya se ha comido tres platos de lentejas por lo menos que animo he sigo con hambre todo el canasto ese y tomate mira se le está poniendo tomate de aquí este es el lomito de la plancha ¿no? un lomito dobao lo mejor las patatas tú tienen buena sal esta es buenísima tienen buena sal eh sal de aquí y yo un poquito de secreto a la plancha hay la mía hay la mía es el límite como si la de atrás las patatas caseras un poco tensadita te mueres bestial y luego os enseño los precios esto porque esto va a costar 4 pesetas y todo es muy bueno la carne fresca la carne guisa de baudí tiene una pintaza increíble ahora la pruebo un cacho y el lomo también tiene buen sabor todo ¿no? y tener con estas patatas como dios como dios bestial muy tierno el secreto muy tiernico el tomate es muy bueno también eh a ver el pesero buenísimo y bajo esta terrata que tiene los árboles ahí enfrente que se está a gusto hace una temperatura guay ¿no? no se está a gusto coño aquí por lo menos luego ya cuando vamos al otro bueno en los pueblos se comen como dios no sabía lo que era una condesa tío joder ¿y qué? ¿repetirías? yo es que esto no me grabaste así de sopezo macho yo no puedo me pongo tímido macho no está bueno está bueno ¿no sabías de verdad lo que era? no no ya lo comí antes pero no sabía que se llamaba condesa yo todo y no condesa lo descubrí eso además hace poco ahí pero lo visitaste ¿yo que va? no tengo dinero jajaja si o si no tampoco hay cuchillo que comprar en cuanto entramos al coche clico al medio y voy a la derecha loco que no entro bien en el medio hostia que vemos entrar en el medio pero mira este hombro chaval te vas a pocchar aquí vas a dormir cómodamente Ya me voy a poner la ventana, voy a hacer así, vamos a quedar 20 minutos hasta que lleguemos y como Dios, ya funcionará. Bueno, pues esto es lo que hemos pagado por tres menús y una, ¿qué pone ahí? Cerveza con limón. Ceruta con limón. Y una cervecita con limón, 43 con 30, hemos pagado 43 pagos con 30, por tres menús y una cervecita con limón, aquí en el bar Souvenir, que se encuentra en la carretera que nos lleva de Zamora hacia Fermoselle, un bar de... Creo que es un pueblo esto donde estamos. Claro. Ferron se llamaba, ¿no? El pueblo. Sí, yo he comido bien, he llenado la barriga, que es lo más importante. Está bueno, está bueno. No había nada, todo. Aquí está el compadre que ha evacuado todo, bueno, bueno, histórico. Bueno, bueno. Al medio, Baudí. Pero no entro, que no entro. Nos vamos ya, ya nos vamos para Cibanal, a preparar la parrillada. Como Dios.